Saben, aquí el peatón tiene preferencia, o sea, los coches se tienen que parar para que tú pases. Entonces yo los paro en la calle, aunque no me crean, de verdad, yo no los conozco. De hecho, hay muchas personas que me conocen ya por bailar en la cebra y me dicen, Michelle, yo estaba esperando el Lambo Blanco, ¿qué pasó? Y yo, pero es que no es planeado, de verdad, que yo estoy esperando que pase un coche para pararlo, para bailar. Pero no, es que no, no estoy esperando a nadie que yo conozca. Ojalá. Have a good day, kitty. Hi, Kyan, have a good day, too. Thank you so much. Perdón, tiene preferencia, pero debe cerciorarse de que se pare. Sí, yo me cercioro de que se pare. Bueno, ya casi terminé de maquillarme y me tengo que ir. Les gustó mi maquillaje y mi, porque me han preguntado mucho. Me han, me han pedido mucho que haga las ondas. Por eso. Pero mira que se va muy rápido. ¿Saben qué plancha me quiero comprar? La que hace las ondas así como, así. Es una Wave, creo que se llama. Me la quiero comprar. Y este de Benefit me gusta muchísimo. Pero no. ¿Saben que tengo uno de... ¿Qué video quieren que les haga? ¿Quieren que les haga de pelo? ¿O quieren que les haga, no sé, videos de humor? ¿Qué más quieren que les haga? Tengo mis ojos azules de mi abuelo, porque mi abuelo era español. Y era así todo blanquito, ojos azules igual que yo. Bueno, estudio, no trabajo por ahora. Pero tengo que buscar un empleo para ayudarme, porque... No sé. A ganar un dinero extra. Video de uñas. De uñas, pero bueno, las uñas me las hice ya. O sea, yo no me hago las uñas. Hola, video de uñas. Hola, mi amor. Un abrazo de Colombia. ¿De dónde eres? No sé qué más me falta. Ah, me falta el polvo. Yo generalmente me pongo un polvo oscuro. Pero tengo este. El de MAC me gusta mucho. Pero me voy a poner este a ver qué tal hoy. Y no me delineé la nariz. Para los que dicen que tengo la nariz operada, no me la delineé. Mi nariz es muy imperfecta. No sé por qué me dicen que tengo la nariz operada. Miren, yo me hago esto. Yo cojo y me hago así. Hi, everyone. No, no tengo casi amigas. Ya desayuné y tengo hambre ya. Soy latina, sí. Pero mis abuelos eran españoles. Entonces por eso soy blanquita. Bueno, vamos. Ha, ha, ha. Bueno, no les mostré Pero yo me he hecho El polvo este en la línea como Aquí abajo, aquí Aquí abajo me he hecho un polvo Más oscuro ¿Qué horas en tu país? Deben ser las on... No No tardo en maquillarme Lo suelo hacer más rápido Lo que pasa es que como estoy hablando Me pongo a pensar y hablo y hablo Y se me va el tiempo ¿Qué haces en el color del pelo? No, no, no No me hago nada Este es mi iluminador de Benefit Buah, me encanta Soy tu fan de Arqueadas de mí ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí me acuerdo de todos ustedes Todos ustedes Me encanta el iluminador Es que me quiero como que echar en toda la cara Que da la cara tan bonita Descada en la cara tan bonita Estándar mejor de todo la cara tan bonita No meny mode Y se ve que ya me three ky Que preciosa Jerem, me he enamorado, gracias. 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 ¿Qué ustedes van a hacer hoy? Cuéntenme Eres la de la jipeta, ¿no? Sí, me encantan tus uñas, gracias A mí me encantaron también Están como con mucha vida, ¿a que sí? Yo Me duele todo el cuerpo Me duele todo, todo, todo